También ganaron esta noche Compositor y o autor de letras Y el soberano es para... ¡Romeo Santos! Programa de humor Y el soberano es para... ¡A reír con Miguel y Raymond! Locutor Roberto Cabada A mi padre que me acompaña desde el cielo Donde quiera que esté Gracias a todos, gracias a República Dominicana No sé cómo les pagaré alguna vez en esta vida Que Dios les bendiga siempre Actriz de teatro Aleja Johnson Hoy le quiero decir que voy a seguir soñando Con un soberano en la mano ¡Muchísimas gracias!